un saludo a todos como se encuentran nuevo porque en el nuevo vídeo de trx coin plataforma de inversión bajo nivel de trx ok primero todo lo que tenemos que hacer es registrarnos ok muy fácil ponemos un número de teléfono acá arriba ponemos un código que te llegue vale y el código que te llegue por lo ponen aquí clave código invitación y registrar tan sencillo como eso muy fácil registrarse bien la plataforma tiene varias maneras de invertirla aquí tiene una manera que puede invertir en estos planes de 30 días de 500 trx dice que te da 20k reiki por tiempo aproximadamente ustedes seleccionan el plan menos por ejemplo y aquí te dice todo ok cuanto en la plataforma el estipulado todo lo demás dependiendo de la cantidad también que vaya pero si metes aquí uno es un trx y dependiendo del plan que te diga pues cuánto te vaya a dar tenemos esta manera que es ver los planes mira está también un plan en btc en vst en etéreo ok aquí tenemos algunas promociones aquí tienen operaciones por días y aquí tienen registrado 56 mil 53 mil usuarios monto acumulado en vst ya llegan un millón y pico acumulado realmente la plataforma se ve bastante bien ok por acá tenemos lo que es alguna información de lo que la plataforma un vídeo todo lo demás está bastante bien estructurado por allí tenemos una calculadora también para que ustedes determinen cuál es el poder de computador de ustedes van a poner por ejemplo si yo pongo ahorita el que voy a poner ok por ejemplo este y yo pongo bueno aquí podría poner trx también no pero no me permite que ponerte 30 días entonces tú pones 100 entonces tú pone recalcular voy a ver si por 100 velada me dice que me va a dar no tiene que ser 500 ok y que son 107 dólares por 25 días dependiendo del plan que escojas como digo siempre se va a recargar la plataforma tienes que al aquí recargar algo muy pero muy importante podemos recargar de 7 r aquí en adelante una de ustedes copian aquí la billetera para comprar depositar ustedes van aquí a por ejemplo tronlin ustedes pisan acá ustedes envían bueno en esta ocasión enviado por ejemplo enviamos trx la vamos a enviar ponemos acá ponemos next ponemos 100 rx y le damos enviar vale una vez enviamos tenemos que cargar el voucher ok el voucher es súper importante por ejemplo un ejemplo que agregamos el voucher y le damos el monto en trx que hayamos depositado y ponemos confirmar pagata listo tan sencillo como eso muy muy fácil recargar en la plataforma vale entonces una vez hecho eso vamos a quitar esto aquí bien entonces una vez tengamos nuestro saldo para poder invertir en la plataforma ya lo vamos a hacer pero antes no olviden suscribirse dejar un buen like esto es trx con nueva plataforma de inversión que tenemos el canal que vamos a estar probando que vamos a estar usando es más la voy a guardar en favorito porque la voy a estar usando ok y bueno una vez hecho eso pues podemos ver acá también los diferentes productos que hay en este de un si lo aquí también lo vemos de esta manera un poquito más más suave y por aquí también tenemos pues la producción y todo lo que está haciendo en beneficio pero todavía no hemos hecho nada nosotros una vez realizado el depósito lo que vamos a hacer es bueno ver aquí que empieza cero días total días en funcionamiento la minería son cada 24 horas ok pone trx aquí ponen el power viernes donde ley aquí trx computing power ok entonces aquí podemos invertir desde 100 trx en adelante que siempre trx pues lo que tenemos acá para invertir en la plataforma y le damos pagar una vez paguemos para agregamos nuestra clave de seguridad y de una vez toma nuestro pago y ahora si nos dejo en cero pero vamos a ir a calcular minen ok y para ver cuál es la minería que tenemos actualmente si vamos a productos ok my mini como ver que bueno ya tenemos activo nuestra cien minería y que nos dice que la expectativa por día es salida esperada día 3.5 ok 3.5 por la minería ok entonces si obtenemos 3.5 durante cuánto durante cuánto dura el plan 30 días fue que le dije periodo del contrato bueno aquí no dice el contrato pero anterior acá dice acá vamos a ver por acá dice cuando usted va a invertir acá le dice por infinitos días ok o sea invierte 100 y por infinitos días va a estar recibiendo 3.5 bien entonces si queremos retirar de la plataforma bueno aquí ya está funcionando aquí tenemos que ver a 24 horas pero imagínate 24 por 3.5 por 30 ok nos da 105 en un mes recuperamos y de ahí para adelante lo que ven que es pura ganancia una inversión de bajo riesgo ok y que podemos invertir ok y bueno también tienen otros planes donde pueden obtener obviamente mejores beneficios recuerden que también tienen que para poder retirar autentificarse aquí ok van a poner su nombre su dato todo lo demás y listo para poner su cual le ponen a caso igual y todo lo demás puso otra igual es nueva ok en esta plataforma porque la había puesto en el celular ya les voy a traer el captura de pago igualito y esperamos 24 horas para ver cuánto está funcionando para invitar a otras personas podemos invitarlo a través de acá acá tienen el link de referido yo lo voy a dar el mío en la descripción para que se registran a todas estas si quiere invertir perfecto ok yo no soy considera inversión de nadie cada uno hace con su inversión lo que quiere pero yo voy a invertir esta plataforma para diversificar inversiones recuerde que mi plan este año y el año este año aprendí eso a diversificar inversiones acá tenemos lo que es el soporte técnico cualquier duda cualquier cosa ahí la tienen ok bien también otra opción que tenemos aquí bien práctica que va a ser intercambio moneda acá en haces ok vamos a bueno va a salir todo nuestro saldo aquí vale y para retirar podamos withdraw seleccionamos nuestra wallet el monto de la cantidad y todo lo demás vale esperamos 24 horas y podemos retirar el la primera cosechita de esta plataforma entonces luego buscamos por acá vamos a ver qué más sale por acá vamos a esperar un segundo para mí va a ser un segundo para mí para usted va a ser un segundo para mí va a ser más tiempo por acá me gusta revisar todo cualquier duda cualquier cosa bueno que lo tenemos acá no va a salir si son más planes y aquí en beat mini no va a salir lo que es nuestra minería ok 3.5 por día vamos a esperar el cálculo aproximado y todo lo demás así que vamos a esperar un segundo bien acá tenemos que efectivamente miren 3,5 3,5 ok que me está dando por día así que la plataforma si está pagando si está funcionando entonces está bastante bien ok una inversión de poco riesgo pero que realmente a la larga nos puede dejar mayores beneficios como les dije ok entonces sin más que decir me despido cuídense feliz día ahí le mostré y está pagando y funcionando trx con una nueva inversión que realice poca asegura pero aquí está una flasca también mira podemos intercambiar lo que es son lo que te vaya generando bueno yo porque lo saque todo pero podemos generar e intercambiar así que bueno ahí se lo dejo recuerden que pueden invitar a amigos y obtener algún beneficio extra chao 15 feliz día se les quiere esto fue trx coin